¡Baby! No sé si se refiere a ropa o a maquillaje En cuanto a maquillaje Pues sombras claras Siempre llevo una sombra clara Delineado y nada Un gloss o nada y normalito Y en cuanto a ropa Pues me gusta como me queda El negro El negro me queda bien El morado y el rojo también No sé, no tengo tampoco Ninguna así Súper definida Que color de labial te encanta Pero no te atreves a salir a la calle con él Bueno, pues tengo aquí uno que me compré Que ya os lo enseñé en algún vídeo Que es este Instant Volume Lip De la marca HC Que es el color más precioso Que yo vi en mi vida Es precioso, precioso, precioso Pero no me atrevo a llevarlo Os voy a enseñar El color por si no lo visteis Cuando lo puse en otro vídeo Pero es que es para morirse De lo bonito que es Y eso que ahí nos sale Todo lo bonito que es Bueno, el tono solo venía en la caja Y ahora aquí No me aparece Pero creo recordar que era 100% rubí O algo así Bueno, pues es que es precioso Es increíble Pero yo me lo pongo Y no No me miro yo de morros rojos No sé por qué Pero me encantaría poder llevarlos Pero no Yo qué sé Si fueras un cosmético ¿Cuál te gustaría ser y por qué? Bueno, pues Supongo Que un rimel Una máscara de pestañas No sé por qué La verdad Me da No sé Pienso ¿Qué cosmético sería yo? Pues Una máscara de pestañas Tengo ahí Cerradita Cuando quieren me abren Me tratan así con mucho cuidado Unas caricias No como un maquillaje Que me esparcen ahí por toda la cara O una sombra Que me están ahí frotando todo el rato No Una máscara de pestañas ¿Qué producto de maquillaje Tienes en mente comprarte Pero por su precio Todavía no lo has hecho? Pues La pregunta sería ¿Qué productos? Me encantaría comprarme Un montón de ellos Tanto de maquillaje Como de tratamientos Cremas, etcétera De marcas Clinique Stillauder MAC De cualquier marca De Benefit De Too Faced Las típicas paletas Que suelen valer No sé 30-40 euros Que Cuesta No sé Prefiero ir a Essence O Comprarme cualquier otra cosa No sé Más barata Que gastarme 40 euros En una paleta Que bueno Tiene colores Es bonita Es preciosa Y todo lo que queráis Pero no soy capaz De De gastar eso Cuando Tengo Dinero así Contado Entonces bueno Productos que tengo en mente Comprarme Pero por el precio No lo he hecho Pues eso Esas marcas Y que bueno Caerán Pero Cuando haya más pelillas Si tu amiga Te muestra El maquillaje Que se hizo Y lo ha hecho fatal Tú que le dirías Ella es muy sensible Bueno pues si es muy sensible Peor lo va a pasar Si le dicen por la calle Fea O que vas como Una puerta pintada O cualquier cosa Así que yo le diría Venga anda Ven que te voy a arreglar Ahí un poco O ven que te voy a hacer Una cosa O mira Date un poquito aquí Que tal O sea no sé Con un poco de delicadeza Pero se lo dices Coño No le pasaba A mandar a tu amiga Así como hecha un cristo Como con la de gran hermano Esta Patricia Que estaban todas las chicas Alrededor de ella Y le veían la cara Y ella con el delineado Por aquí arriba Con unas cejas Horribles Fatal Y ninguna le decía nada La mandaban ahí Eso no es ni una amiga Ni es nada O sea que hay que decirlo Puedes decirlo con unas palabras O con otras Pero Díselo Si ves un cosmético De los chinos Que te encanta Y va bien Te lo compras Y lo enseñas O dices que es De una marca cara Pues yo Si me lo compro O me gusta Pues lo reseño Claro que sí Os lo recomiendo O No tengo que decir Que es de otra marca Pero por lo general Para la piel Para la cara O así No uso Cosas de los chinos Porque no sé Ya de entrada No las pruebo A no ser que alguien Me lo recomiende O varias personas Lo recomienden O algo así Pues no sé Pero de entrada No lo compraría Lo que sí que compro Muchas veces Son esmaltes de uñas Así tipo de maquillaje Claro Pues esos esmaltes de uñas Y Y poco más Nada más Limas a lo mejor Pero De maquillaje Sombras O cosas para la cara Pues no Porque no No me dan confianza Pero no por otra cosa Bueno y este era el tag Muchas gracias mamá joven full Espero que te haya gustado Y Que nada Un besito para Tu bebé de mi parte Y un besito para ti también Un besito para todas Y gracias por verme Chao